La Red Médica de la Universidad de Guanajuato ofrece servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad a sus derechohabientes y beneficiarios de la comunidad UG. Soy el Dr. Elmer Gómez Portillo y estoy a cargo de la Jefatura Médica de la Red Médica. Les voy a explicar el procedimiento para proporcionar vale de medicamento a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas de acuerdo con prescripción del médico tratante. Para solicitar este servicio necesitas cumplir con los siguientes requisitos. Presentar tu receta médica con fecha menor a 6 meses donde se especifique la dosis y el tiempo de medicación. El tiempo de respuesta es de un día hábil para la entrega del vale de medicamento, aunque dependiendo de la demanda puede ser el mismo día de la solicitud. Acércate a la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. Visita la página www.ugto.mx-redmedica para recibir orientación y conocer más sobre sus trámites y servicios. Ahí mismo podrás descargar el manual del derechohabiente ubicado en la sección Atención a Derechohabientes. También puedes visitar la unidad de primer contacto que te corresponde en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato. Red Médica, fomentando estilos de vida saludables, la cultura del cuidado de la salud y la prevención entre la comunidad UG y sus beneficiarios.